¡Oh! ¡Luché la serva! ¡Y lejos cobertas! ¡Chía! Ella quiere más boletos, pa' Muñequita linda, ven pa' acá Y tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que nada suda Ella quiere... ¡Pum! ¡Pum! Voy a darle... ¡Pum! La que sigue... ¡Pum! Y de nuevo... ¡Pum! Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo trabajar ni más Porque con todo esto, mami, yo te doy Y yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Ella quiere... ¡M! ¡Ah! Voy a darle... ¡M! ¡Pum! 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 Y de nuevo... ¡Pum! 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 Ella quiere... ¡Pum! 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 Voy a darle... ¡Pum! 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 Ella quiere mucho de topa ¡Pum! Oye... ¡Pum! Que esta linda ve ataca ¡Pum! Si tu no vienes y yo voy para allá Ella quiere que nada suda ¡Pum! 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 Voy a darle... ¡Pum! 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 Y de nuevo... ¡Pum! 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 Ay mamacita... Te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo trabajar arriba Conmigo todo esto, mami, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Ella quiere un, a, un, voy a darle un, a, un, pa' que siente un, a, un, y de nuevo un, a, un, ella quiere un, a, un, voy a darle un, a, un Ella quiere mariposa, muñequita linda, ven pa' acá, si tú no vienes yo voy pa' allá, ella quiere que nada suceda, a, un, a, un, voy a darle un, a, un, a, un, a, un, a, un, a, y de nuevo un, a, un, a, un, a, ain ..." Te cuento que tu me motiva Y que al mirarte no puedo trabajar arriba Porque con todo esto mami te tiene Yo quiero conquistarla porque se que me conviene Ella quiere un, a, m, voy a darle un, a, m, aunque siente un, a, m, y de nuevo un, a, m, ella quiere un, a, m, voy a darle un, a, m Ella quiere un, a, m, y de nuevo un, a, m, y de nuevo un, a, m, ay mamacita, te cuento que tu me motiva Y que al mirarte no puedo trabajar arriba Porque con todo esto mami te tiene yo quiero conquistarla porque se que me conviene Ella quiere un, a, m, voy a darle un, a, m, antes siente un, a, m, y de nuevo un, a, m, ella quiere un, a, m, ay mamacita, te cuento que tu me motiva Voy a darle un, a, m, y chena ser más, y liente al cobertá, yeh Ella quiere más poder topar, muñequita linda ven para acá, si tú no vienes yo voy para allá, ella quiere ver nada suda, ella quiere un chitá, 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 un chitá.